76 años de la tradición mariana de la purísima Asunción de María, inician a disfrutar las y los leoneses con el Festival del Dulce Tradicional desde la Plaza Parque Juan José Quesada, donde podrá encontrar una variedad de productos para la celebración de la gritería chiquita. Tenemos huevos chimbo, nisperitos, coyolitos, caramelos rallados, trococantes, hojolín, gollitos de coco, cajetas de leche, churritos, dulces, almíbar de icaco, papaya, toronja, grosera. Tenemos copios 100% a base de miel, tenemos miel, tenemos hidromiel, todo el proceso es a través de la miel. Asimismo desde la calle peatonal del Parque Central fue realizada pintura en vivo en telones tradicionales, donde cada pintor impregnó la historia, tradición y devoción que vive la ciudad de León hacia la Asunción de María. Tradición de nuestros ancestros, nuestros abuelos y por fe de que ella nos concedió el milagro en aquellos años de no perder la ciudad de León por medio del Cerro Negro como había sucedido con el Momotombo. Entonces prácticamente esto ya es un don que me lo ha dado ella y nuestro Padre Celestial, que lo traigo de nacimiento y siempre le brindo honor. Inspirada en lo que es la gritería de penitencia, cuando se da el milagro de la erupción del Cerro Negro, que por medio de la intercesión de la Virgen se aplacó la erupción. Y no podía quedar atrás la tertulia leonesa dedicada a la Purísima, con la representación del grupo de danza del municipio de La Paz Centro. ¡Gracias!